Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. Como todos sabemos, el español es un idioma muy rico, donde podemos expresar el sentimiento más complejo de nuestra alma. Pero este no es estático, es el resultado de una evolución histórica, a cual conforme pasa el tiempo, nuevas palabras nacen y otras desaparecen. Existen muchas frases, así como palabras, que nacieron por sucesos históricos o por la necesidad de asignar un nombre a algo de uso común. Hoy deseo hablarles brevemente del origen y significado de algunas palabras y frases que hablamos todos los días, pero que quizá desconocíamos del por qué lo hacemos así. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el origen de 5 palabras y frases que usamos en México y algo más que quizá desconocías. 1. Linchar Cuando un grupo de personas deciden tomar venganza por sí mismas y ajusticiar a sospechoso de un delito, matándole o dándole un escarmiento en forma de paliza, se conoce como linchamiento. Este acto ha sucedido innumerables veces en nuestra historia. Cuando a falta de una autoridad o la creencia de que ésta no hará nada, las personas deciden hacer justicia por su propia mano. El término nació en el siglo XVIII en los Estados Unidos, en el que Charles Lynch formó parte de una milicia durante la guerra de independencia de aquel país. Él descubrió y atrapó a un grupo de personas que los habían traicionado al hacerse pasar por simpatizantes de su causa para espiar para el enemigo, en este caso para la corona británica. Lynch los llevó frente a un jurado, pero al ver que éstos fueron absueltos de todos los cargos, decidió encabezar una patrulla popular que fue en búsqueda de los traidores absueltos. Los detuvieron, los golpearon y finalmente los ejecutaron por ahorcamiento. Este hecho hizo que tal acto ciudadano, donde la gente toma la justicia en sus propias manos, adoptase el apellido de dicho personaje. La palabra fue importada por los estadounidenses a México cuando éstos se migraron como colonos a Texas y California, latinizándolo como linchar. 2. Echarle el muerto a otro. Esta frase se usa cuando alguien es acusado de algo y quiere evadir su responsabilidad echándole la culpa a otra persona. Es común que cuando nos queramos defender de alguna acusación, digamos en ocasiones, no, estás loco, tú me quieres echar al muerto, o cargar al muerto. El origen de ésta proviene de la Edad Media en Europa, una época en la que era muy habitual las peleas violentas y asesinatos sin ningún tipo de justificación, algo así como México de hoy en día. En infinidad de ocasiones, tras hallarse un cadáver abandonado en medio de una población, no se lograba averiguar cuál había sido la causa por la cual esta persona había sido asesinada ni quién era el responsable. Fueron tanto los muertos, donde todos decían el clásico de yo no vi nada, que por tal motivo las autoridades decidieron que en aquellas localidades donde apareciese un muerto y no se pudiera determinar las causas ni culpables, el pueblo en su totalidad sería el responsable, pagando una multa económica al rey. Esto llevó a que algunos vecinos mañosos, cuando aparecía en las calles algún muerto con evidentes muestras de violencia, lo trasladaban sigilosamente a la población más cercana, donde era abandonado, cargándoles literalmente el muerto y la culpa a sus vecinos, y por lo tanto, librándose de la multa real. 3. Guantera del automóvil Este indispensable espacio de almacenamiento El muerto en nuestros automóviles de hoy en día no es tan nuevo, y debe su nombre a que a finales del siglo XVIII los primeros automóviles que se fabricaron funcionaban gracias a una caldera de vapor, cuyo funcionamiento era el mismo que el de las máquinas locomotoras. Debido al calor que desprendía la mencionada caldera, todas las operaciones para la puesta en marcha y conducción del auto debían hacerse con unos guantes que previniesen cualquier quemadura involuntaria. Estos guantes tenían un lugar específico donde guardarse cuando no eran utilizados, y así tenerlos siempre a la mano, por lo que aquel habitáculo donde se dejaban se le comenzó a llamar guantera, permaneciendo este término hasta nuestros días. 4. Salvado por un pelo Esta frase la empleamos para decir que se evitó algún desastre por poco. La misma nació en España. En aquel entonces era muy común que los marineros se dejasen crecer el cabello, esto para que en caso de que cayeran al agua por accidente pudieran ser salvados al agarrarles por el cabello. Pero el rey José I Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte y que fue impuesto a la fuerza por su hermano en el trono de España, al inicio de su reinado dictó una ley en la que obligaba a todos los soldados que estuvieran bajo órdenes de la monarquía que llevasen el cabello corto, ello como señal de disciplina. Entre los cuerpos militares afectados se encontraba el de los marineros que rápidamente protestaron por esta reforma, ya que el hecho de poder llevar el cabello largo les daba algunas garantías, de no morir ahogados. Así que para que pudieran rescatarles por los pelos, los marinos fueron autorizados a mantener sus largas cabelleras. Y así se salvaron por un pelo. 5. Fila India Marchen en fila India Esta expresión se indica para decir que se marche en una hilera uno tras de otro. Esta expresión nació gracias a la manera en la que los indígenas precolombinos se trasladaban de un lugar a otro. Cuando estos viajaban a pie entre grandes distancias, lo hacían avanzando uno detrás de otro debido a que en la gran mayoría de lugares aún no existían los caminos o senderos, y muchas veces se abrían paso en sitios donde nadie había explorado, creándose así un camino o sendero gracias a que todos pisaban por el mismo lugar. Otro de los motivos por el que marchaban así era por estrategia y defensa. El primero abría paso y todos los siguientes iban pisando sobre las mismas huellas que había dejado el cabeza de la fila. El último miembro iba borrando las huellas para no dejar rastro alguno. Cuando un grupo tanto familiar como étnico se trasladaba caminando a otro lugar, la fila seguía una jerarquía, siendo el hombre de mayor importancia o experiencia el que iniciaba la marcha poniéndose al frente de la comitiva. Los españoles, al arribar a Mesoamérica, se dieron cuenta de la manera de moverse de los indígenas, viendo las ventajas de hacerlo así, por lo que llamaron a este movimiento marchar en fila india. De ahí viene que el ir de un sitio a otro manteniendo un orden y uno detrás de otro se llame ir en fila india. Algo más Gilipollas Gilipollas se dice de alguien necio o estúpido. Esta palabra se usa principalmente en España, aunque también se conoce aunque no se usa en varios países de Hispanoamérica. Esta palabra surgió en el siglo XVII durante el reinado en España de Felipe III. El monarca tenía como fiscal del Consejo de Hacienda a un hombre de nombre Baltasar Gil Limón de la Mota, el cual asistía a todas las reuniones sociales siempre acompañado por sus hijas de nombre Fabiana y Feliciana. Por aquella época a las muchachas jóvenes se les decía pollas o pollitas. Así era la costumbre ver a don Gil Limón acompañado de sus pollas, lo que propició que la gente comenzase a decir, mira, ahí va Gil y sus pollas. El fiscal deseaba encontrarles buenos maridos a sus hijas, pero no obstante de organizar fiestas en su casa, ir a todo acto social que se le presentaba acompañado de ellas y hablar de lo buenas mujeres que eran sus hijas, nadie quería casarse con ellas. Pues al parecer estas no eran muy agraciadas físicamente, y encima de ello tampoco eran muy inteligentes. Don Gil, que ya era un hombre de edad avanzada, comenzó a caer en la desesperación, pues sentía que no le quedaba mucho tiempo de vida, y deseaba dejar a sus hijas protegidas cuando él falleciera. Su desesperación llegó a tal grado que se veía patético en sus intentos por encontrarles esposos a sus hijas. Esto hizo que la frase, Gil y sus pollas, significara con el tiempo, alguien necio o estúpido. Y además, para pronunciarse más rápido, como suele suceder con todas las frases, se transformó en gilipollas, palabra que hoy se emplea en la península ibérica como un insulto. Aunque existe también otra versión, bastante contraria. Esta nos dice que las hijas de Gil eran muy hermosas e inteligentes, pero también muy libertinas. muy amantes de los amores fugaces. En aquel entonces se decretó que se dejara de usar el guarda infante, el cual era un armazón que daba forma y volumen a las faldas, pero aclarándose de no usar escotes ni verdugados bajo la falda. Los verdugados eran una especie de pantalones ajustados, ello para no incitar al pecado. Las gilimonas, mujeres rebeldes y empoderadas para la época, importándoles a un pepino estas disposiciones, en una ocasión se mostraron a una fiesta con una falda con un escote muy pronunciado de sus pechos, así como con vestidos muy ajustados, los cuales no dejaban mucho a la imaginación. El furor fue tal que aunque no se les envió a prisión en atención a su padre, se les impuso el castigo de vestir durante tres meses los hábitos de las madres mercedarias, y pasear a diario con un cartel en el pecho donde solicitaban disculpas a todos por su irreverente comportamiento. Gili es una palabra de origen gitano que se traduce al español como tonto o lelo. Don Baltazar lo habría sido por no haber sabido imponer el orden doméstico con sus pollas, pese a la rectitud y eficacia con lo que lo hacía en su quehacer diario al servicio de su majestad. Y aunque esta última versión es más atrevida, quizá no sea la más históricamente acertada, pero las fechas de la prohibición fueron en 1639, y Don Gil ya había muerto 10 años antes en 1629. No obstante, el ingenio popular juntó las dos palabras, gili y pollas, con el significado que conocemos hoy, en día. Como pudimos ver, estas frases y palabras son una prueba más de que nuestro idioma no ha sido un ente estático, inamovible, sino que evoluciona, cambia, se adapta a las necesidades y costumbres de los pueblos y de las épocas. Actualmente existe la idea de que el español se ha ido echando a perder gracias al uso de las nuevas tecnologías, así como de movimientos progresistas o de lo políticamente correcto, donde en el afán de comunicarse con rapidez se omiten, se modifican o incluso se inventan palabras para transmitir una idea. Palabras que no necesariamente van de la mano con lo que podríamos considerar una buena ortografía o gramática. A diario se escuchan comentarios o se ven ejemplos de ello, desde los discursos políticos donde para no ofender a nadie se mencionan las y los, cuando de antaño gramaticalmente se enseñaba que al emplear los se hacía referencia a ambos géneros, hasta los famosos compañeres, los cuales intentan dar una neutralidad para evitar que alguien se siente excluido. Ambos son ejemplos de estos cambios. Y aunque las muestras anteriores puedan parecer en ocasiones un poco absurdas, en realidad son ejemplos de que un idioma que cambia es una lengua viva, ya que la que no lo hace así, se queda, se petrifica y muere. Para ello tenemos como ejemplo al latín clásico, una lengua muerta. Todos, al momento de hablar, lo hacemos con ciertas preferencias y manías. Hay expresiones que nos gustan más que otras, y no lo hacemos porque sean malas, sino porque es algo personal. Podríamos asumir que el español de ayer no es mejor que el de hoy, ni viceversa. Y aunque hay quienes expresen mejor que otros, esto no supone que el español de unos sea mejor que otros. Solamente hablamos distinto, y algunos tienen mayor vocabulario que otros, aunque esto no nos exime de intentar incrementarlo. Nuestra lengua ha estado en constante evolución desde sus orígenes hasta nuestros días. Los usos cambian, unas palabras se van, otras surgen. Estas van naciendo conforme la necesidad de los hombres de comunicarnos, de expresar algo que antes no había manera de señalarlo. Y es cuando esa palabra nace para llenar ese hueco en un idioma. Lo que se consolide en el idioma debido a la preferencia y necesidades de los que hablan se quedará, y lo pasajero desaparecerá, pues cada generación ha tenido sus palabras y preferencias. Nadie en realidad puede decirnos cómo expresarnos, es imposible, y caeríamos en un absurdo al intentar hacerlo. Tan solo se puede observar, analizar y orientar sobre el uso del español. El español por eso ha perdurado, porque se le ha respetado, pero también porque se ha rebelado contra él. Así, ha sido una estira y afloja que ha mantenido nuestra lengua siempre actual, llena de energía, palpitante. Pues en cada hispanoparlante tenemos a un guardián del idioma, pero también a un rebelde que se expresa de manera única de los demás. Pues el español no es solo un lenguaje, sino un instrumento, o una herramienta de la vida que al usarla nos dará cultura o ignorancia, que puede sembrar odio o amor, vida o muerte, o que finalmente nos llevará a la esclavitud o liberación. ¡Gracias! Sobre la Jeep linea ¡Gracias!